Yo le digo a mis estudiantes, cada vez que puedo culturizar un poco con mis clases, y me gusta mucho trabajar el contexto, porque la ciencia es ciencia, el tema es tema. Usted tiene ahí un contenido estricto y el profesor es aquel que le agrega valor a su clase, no el que se queda, digamos, centrado única y estrechamente en el tema. Te enseñé tal tema y ahí quedaste. No, no. Hay que quedar con un perfume, con un aroma, después que el profesor sale del aula. Que el estudiante lo distinga, lo identifique, se identifique con su forma y el fondo de los conocimientos que imparten. Y yo les digo, miren, ustedes están ahora en un rango de edad, son universitarios, andan por los 17 hasta los 23, 24, 25 años. Yo he tenido estudiantes de 70 años, de 50, de 40, de 30, porque no hay una fecha ni un tiempo límite para estudiar. El que quiere aprender, el sistema educativo es libre. Pero lo normal es usted ver un jovencito entre 18 y 23 años yendo a la universidad. Yo les digo, miren, así como ustedes vienen aquí a hacer lo mejor de esta sociedad, a hacer lo que hay que hacer en su edad actual, hay otros tantos que están en la misma edad que ustedes y están haciendo cosas que no deberían hacer. Aprendieron a ser delincuentes, aprendieron a desacatarse, a ser insolentes ante las leyes. Aprendieron no solo a robar, a consumir drogas, a ser criminales. Es un perfil mixto lo que se identifica ahí en esa rama de delincuentes que es amplia en este país. La proporción que hay de infractores de la ley, y si incluyéramos los violadores de las leyes de tránsito, si incluyéramos el tema de la prostitución, lo que le llaman por ahí el chapeo, el asunto de la trata de blancas, todavía el marco referencial de la delincuencia es mucho mayor. Pero nos quedamos estrechamente en esta cantidad de jóvenes que andan por ahí, de descuidistas, de atracadores, ya acciones más violentas, asaltantes, tomando por sorpresa a ciudadanos, despojándolo de cosas, de cosas esenciales. Usted le roba un celular a una persona y ese celular por algo esa persona lo tiene. Si usted le roba el dinero, la cartera, los documentos personales, todo eso la persona lo necesita, pero andan jóvenes literalmente sin almas en nuestras calles, acometiendo toda clase de acciones. Y la policía la verdad que no haya qué hacer, cómo hacerlo, se actúa de forma violenta, entonces vienen las críticas, los controles y se vuelve la flecha contra ellos. Si la policía no actúa a nivel de acción preventiva, vienen las críticas. Si la policía actúa de forma violenta, vienen las críticas. Si la policía se hace de la vista gorda con los delincuentes, vienen las críticas. Si la policía se confabula con los delincuentes, vienen las críticas. Es difícil el rol de esa entidad, de esa autoridad, de ese cuerpo civil armado que es la policía. Y vemos el complemento, lo que es el rol del Ministerio Público, el rol de la justicia, de los jueces. Y el nivel de eficiencia y eficacia que pueden estos organismos de Estado tener, que es muy bajo, por cierto, en la República Dominicana. Es como que la delincuencia le va ganando a la autoridad. ¿Y por qué será? Hay que preguntarse. Pero escuchar a una persona joven decir, no, ya yo no robo, ya yo no hago eso. No, que ya yo no robo, quítame el lente, quítame la cámara de encima. Entonces, ¿por qué andas ahí preso? Por un asunto de un homicidio. Bueno, pero es algo grave también. Vamos a ver este caso. ¿Y cómo fue? Dicen que fuiste con ustedes que atracaban, archiveros, las casas de chile. Ya me estoy grabando que yo no robo, ya. ¿Pero no me estoy grabando? No me estoy grabando, que yo no robo, ya. Por algo que me pongo a matar en mi casa, yo no sabía ir a él. Con la misma pistola de ellos, con la misma pistola de ellos, con la misma pistola de ellos, yo no creo que es más rápido, pero yo no robo. De eso de que no está el chile, yo no sé de eso. ¿Estamos bien en ese día? Dice la policía que supuestamente fueron los que atracaron a la gente que estaba comprando chivos. No, yo no, yo no conozco a ese muchacho. ¿En la casa de chivos fue ustedes según dicen? Yo no, yo no conozco a él, no. ¿Tú no? ¿Y tú no? ¿Por qué tú estás preso? No, me estás haciendo tiempo, pero yo no puedo con él. ¿Y ella también estaba? Yo no conozco a ese muchacho. ¿Y por qué tú estás preso? Yo asumo mis consecuencias. Yo le he tirado a un menor, sí, porque me fue a matar de frente a mi cara. ¿Le diste qué? Un tiro, sin querer. ¿A un menor? No, sin querer. Lo tuve que hacer porque fue lo que tuve que hacer. Porque fue a darme un tiro con su pistola, yo fui más rápido. ¿Eso fue donde? En la 7 de Buenos Aires. Fue en casa 32, cuando yo vivo. ¿Y la menor? ¿Y tú? ¿Por qué estás preso? Yo no lo robo. No me abre. Tengo cinco fichas por atrás, vieja, pero ya te he quitado de eso. ¿Tú no atracas nada? Ya yo no robo. ¿Están arrancando o no? Yo muy bien tan consciente que yo no es paco. Ok. A mí me atracan, me agarraron una habitación ya con una novia. ¿Y él es que tú haces chino? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Tú es chino? Sí, era, él no se le hablaba. ¿Cómo con él? Ya, que también se ve ahí, que yo no se le hablaba. Yo no le he perdido. No lo dejé que ustedes me grababan. Está bien, está bien, es bueno que ustedes riendan. No lo dejé. No lo dejé.